A mí solo me gustas tú, a mí me encantas tú, solo tú, porque te puedo levantar como tú, pero me pido que tú eres tan novio. A mí solo me gustas tú, a mí me encantas tú, y solo tú, porque te puedo levantar como tú, pero me pido que tú eres tan novio. A mí solo me gustas tú, porque te puedo levantar como tú, porque te puedo levantar como tú, pero me pido que tú eres tan novio. Quiero, tú mi mundo entero, como el aire si me falta siento que te puedo, tú eres lo que quiero, tú mi mundo entero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.